Mira Messi, Messi es autista, es la persona más influyente en el mundo si nos vamos por la realidad de las personas vivas en esto Las redes sociales han estallado luego de que el artista puertorriqueño Anuel dijera a través de una entrevista Que el astro argentino Lionel Messi es autista Unas declaraciones que encendieron la polémica nuevamente sobre si Messi realmente tiene el síndrome de Asperger Ya que meses atrás fue un periodista quien compartió que padecía de autismo Ahora fue el mismo cantante quien compartió que Messi tiene autismo y que aún así es una de las personas más influyentes en el mundo Hasta el momento no se ha podido determinar si realmente Messi padece o no este síndrome Ya que no ha dado ninguna declaración al respecto Sin embargo sorprendió mucho que fuera Anuel quien comentara esto ya que hemos visto al cantante con Messi en algunas ocasiones Sin embargo esta polémica rápidamente se hizo viral en las redes sociales generando todo tipo de comentarios Déjame en la bandeja de los comentarios que piensas acerca de las declaraciones de Anuel sobre el astro Lionel Messi ¡Gracias!